Hoy se enciende una nueva luz para el desarrollo integral de Honduras. Hoy, la Compañía Solar Power Sociedad Anónima, Soposa, y la Compañía Hondureña de Energía Solar Sociedad Anónima, Coesa, se convierten uno de los pioneros en la generación de energía renovable en Honduras. Mediante aprovechamiento de la radiación electromagnética del Sol, Soposa y Coesa, haciendo uso de las últimas tecnologías solares limpias y a bajo costo, contribuirá a la seguridad energética de Honduras, mediante el uso de una fuente de energía local, inagotable y aún más importante, independiente de las importaciones de otros energéticos, aumentando la sostenibilidad y contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático. En los proyectos solares lo que se trata es de hacer el mínimo movimiento de cantidad de tierra, o sea, afectar lo menos posible al terreno, ¿no? Como tal, la estructura de los paneles, pues, permite acomodarse a terrenos que tampoco tienen que ser planos, pueden ser un poco irregulares, como usted lo puede observar. Esto ha venido a beneficiar a que el impacto sea menos, y por lo tanto, pues, la regeneración de las tierras, pues, sea más productiva, ¿no? Sea más rápida. Con este importante proyecto en el área sur del país, Soposa beneficiará a centenares de familias hondureñas, mediante la generación de empleo, electrificación de comunidades adyacentes y la implementación de varios de sus programas de responsabilidad social empresarial. Hemos querido aprovechar el material de embalaje que viene en los paneles solares, es un material que viene en abundancia, este lo hemos aprovechado para poder crear pupitres, poder crear mesas para las escuelas de las comunidades vecinas, mismo que ha sido realizado con la gestión del cartón, que también viene como parte del material de embalaje. Para nosotros, tanto en la entrega de los kits escolares, y mayormente en la entrega de pupitres, es de mucho agrado ver esa sonrisa en los niños, en los padres de familia, en los patronatos de todas las comunidades, ese apoyo, ¿no? Que ellos sienten que es transmitido de parte de las empresas. Entonces, después de ver un niño sentado en un bloque, verlo ahora con su pupitre, con su respectivo kit escolar, es de mucho agrado para nosotros, de mucha felicidad. Sabemos que estamos apoyando al pueblo hondureño. No hay mayor gratificación que eso, ¿no? Que los padres de familia, que las escuelas, que las comunidades se sientan apoyadas por las empresas. El impacto económico y social que implica la presencia de un proyecto de esta envergadura es totalmente positivo y beneficiosa para los miles de hondureños que viven en este sector del país. La planta Soposa y Coesa han ayudado en la infraestructura, en centros educativos y la generación de empleo y generación de energía limpia. Desde la apertura del proyecto solar hemos ido incrementando el personal paulatinamente conforme las necesidades del proyecto lo han exigido. Hemos llegado a contar arriba de mil empleados en los meses pico, que fue en los meses de enero y febrero, tanto en la instalación de estructuras como paneles solares, empleados de la zona, porque queremos que el proyecto sea de la zona, hecho por mano hondureña. De aquí sale la energía para todo el país y genera empleo para todos nosotros. Nakaome hoy, por hoy, contará por ejemplo con el parque energético solar fotovoltaico más grande de Latinoamérica. Se estará generando permanentemente al menos, al menos entre 150 y 200 empleos permanentes que van a darse a través del funcionamiento de lo que es Solar Power y también de la compañía hondureña de energía solar Soposa Coesa. Las localidades que están ubicadas aledañas o alrededor de estos dos grandes proyectos, se establecen compromisos a nivel comunal, la empresa y la municipalidad de Nakaome para atender las necesidades por suministro de agua, por mantenimiento de la red vial oficial no pavimentada y también por la atención a los establecimientos educativos. Y algo que es muy importante es también la ejecución de proyectos de reforestación en coordinación con nuestra municipalidad. Con una contribución de 144 megawatts, la energía generada por el Parque Solar de Soposa se conectará al sistema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo que inyectará una potencia adicional al sistema de energía actual de nuestro país, disminuyendo el déficit de suministro energético actual. De aquí sale el sostén para toda mi familia. Este proyecto genera energía limpia para nuestro país. Indudablemente esto vendrá a dinamizar enormemente la economía local y también la economía departamental, porque Nakaome es sede del departamento de Valle. Con iniciativas de esta naturaleza y apoyadas bajo el marco legal del Estado, Honduras se ha convertido en el país con más parques de energía solar de la región, una senda que suma a la transformación, desarrollo y crecimiento de Honduras. Soposa y Coexa, generando energía limpia para Honduras.